¿Qué tal banda? ¿Cómo están? El día de hoy agregamos otro capítulo a esta serie de la Honda XR 190L y hoy estoy muy contento porque les voy a compartir una información que es muy importante para ustedes y para su motocicleta y esto es cómo saber cuánta carga o vida tiene todavía la batería de nuestra XR 190. No se pierdan este importante video que es necesario que ustedes lo sepan y lo apliquen en su moto. Iniciamos. No le demos más larga y vámonos al garage en donde está la XR 190 para enseñarles esto que es muy importante. Vámonos. He aquí la XR 190. Lo primero que vamos a realizar será quitar esta tapa de servicio que tenemos en la lateral para poder llegar a nuestra batería. La verdad, esta motocicleta es muy fácil de desarmarla. Simplemente tenemos que utilizar un desarmador cruz para quitar el tornillo de aquí debajo y después vamos a jalar de este lado y de este lado por donde salen dos abrazaderas a presión de esta tapa y enseguida veremos nuestra batería. Rápido y sencillo fue la quitada de la tapa de servicio. Ahora, aquí podemos observar nuestra batería, pero la parte del lado negativo está cubierto por una tapa de plástico. Aquí vamos a utilizar un desarmador plano para poder quitar este tornillito de plástico a presión. Simplemente tenemos que introducir el desarmador plano por la parte superior y girarlo para tratar de jalar el tornillito de plástico. Ok, pueden darse cuenta ahí la manera en que jalamos este tornillito de plástico. Al jalarlo hacia nosotros ya podemos jalar esta tapa y abrirla para que quede al descubierto el lado negativo de la batería. Estos primeros pasos es lo más fácil, sinceramente, para llegar a nuestra batería. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuánta carga, cuánta vida tiene todavía la batería de nuestra motocicleta? Para eso es necesario utilizar un aparatito que es este. Se llama tester, algunos lo llaman voltímetro, amperímetro, entre otros nombres. Eso es obviamente porque mide los voltios, mide los amperios, entre otras cosas. Y tester porque es como un testigo de que nos brinda la información necesaria de los aparatos electrónicos. Esto pueden conseguirlo ustedes con algún mecánico o eléctrico que se los quiera prestar. Y si no les prestan, pues tendrán que comprarlo en alguna tienda de autoservicio o algún supermercado. No es caro, cuesta aproximadamente unos 200 pesos mexicanos, que en dólares americanos es lo que aparece aquí en pantalla. Es muy económico y sinceramente llega a servir bastante. Podemos utilizarlo en nuestra motocicleta, en nuestro auto, incluso en la corriente eléctrica de nuestra casa si sabemos cómo manejarlo. Yo ya hice un video sobre cómo utilizar todos los parámetros que nos trae el tester aquí en mi canal. Si quieren verlo, pues pueden buscarlo en la lista de producción de tecnología para aprender un poco más. Pero bueno, esto es necesario entonces que nosotros lo tengamos para saber cuánta carga o vida tiene nuestra batería. Para iniciar el proceso es necesario que nuestra motocicleta se encuentre totalmente apagada, así como se encuentra esta. Después de que esté apagada y tengamos descubierto la parte de la batería, vamos a agarrar nuestro tester y vamos a colocarlo en la escala de voltios corriente continua a 20 voltios. ¿Por qué 20 voltios? Si podemos darnos cuenta en esta parte de la batería, aquí nos tapa un poquito este fierro pero se logra ver, dice 12V, o sea 12 voltios. Eso quiere decir que esta batería trabaja con 12 voltios de carga, por lo tanto la escala más cercana a 12 sería 20 voltios. 200 está muy lejos, 1000 está todavía muy lejos. 2000 miliamperios es como que si fuera nada más 2 voltios, entonces no nos alcanzaría. Por lo tanto sería 20 voltios, lo colocamos así como está aquí en la imagen. Ya que tengamos así nuestro tester, ahora vamos a colocar la aguja negra que es el negativo y la aguja roja en el positivo. Lo colocamos aquí en nuestra batería y vamos a observar cuánto nos marca el tester. Y nos marca 13.18 o 13.19 voltios. Este resultado lo vamos a comparar con la siguiente tablita que les pongo ahí en pantalla. Recuerden, la moto nos dio 13.19 voltios. De acuerdo a esta tabla, nuestra batería está cargada completamente, o sea está al 100% de carga. Lo cual quiere decir que tenemos mucha vida, mucha carga en esta batería. Obviamente la motocicleta, para los que me siguen en el canal ya desde hace un rato, es una motocicleta 2022. Está nueva, nueva, nueva de agencia. Entonces la batería pues obviamente tiene que estar en perfectas condiciones. Ahora, ¿qué pasa si nuestra batería nos marcara 12.5 voltios? Tenemos un 80% de carga, lo cual es un valor normal en conexión, o sea en instalación en la motocicleta, ¿verdad? Ahora, 12 voltios, pues tenemos un 60% de carga, es un valor normal también en conexión. Cosa diferente, con 11.5 voltios es un 40% de carga, lo que se considera un valor bajo, pero dentro del límite de carga. Aquí todavía podemos mantener nuestra batería instalada y en uso. Cosa diferente, con 11 voltios es un 20% de carga, lo que es un límite aconsejable a cambiar o a estar pendiente de ella, porque nos puede fallar en cualquier momento y dejarnos tirado. Igual, 10.5 voltios es un 10% de carga, lo cual es un peligro para los aparatos conectados. ¿De qué aparatos estamos hablando en este caso en una motocicleta? De la iluminación del tablero, de la iluminación frontal, de la iluminación trasera, si tenemos faros, de los faros también, por supuesto. Si tenemos una computadora, de la computadora, todo lo electrónico que hay en una motocicleta. Podemos ocasionar un detalle en ellos si tenemos una batería con el 10% de carga. Y si nuestra batería nos marca 10 voltios, es un porcentaje de 0% de carga y es necesario recargarla, cambiarla o verificar cuál es el fallo o por qué está ocurriendo que la batería se descargue totalmente en un 0%. Amigos, de esta manera es la forma en que nosotros podemos saber cuánta vida o carga tiene nuestra batería. Vamos a ver si aprendimos. Vamos a conectar entonces nuevamente el negativo en el negativo y el positivo en el positivo. Y nuestra batería nos está marcando 13.42. Bajó un poquito porque obviamente pues estamos haciendo la conexión con el tester, pero sigue manteniéndose totalmente cargada. Entonces quiere decir que esta batería de esta motocicleta está al 100% y no vamos a tener problema alguno con ella. Amigos, antes de terminar este video, quiero dejarles aquí el tutorial sobre cómo volver a armar nuestra motocicleta. Esto es de manera muy fácil. Vamos a cerrar nuestra tapita de plástico, así. Vamos a introducir primero el aro que rodea nuestro tornillo de plástico, ahí. Y después con nuestra propia mano vamos a introducir el tornillo a presión hasta que suene. Ahí ya nos quedó nuestra tapa sujeta. Vamos entonces con la tapa de servicio que es muchísimo más fácil. Vamos a introducir primero esta punta que tenemos acá en este agujerito. Y después vamos a introducir la del otro lado que va aquí arriba, después esta que va acá y por último vamos a atornillar en esta parte. Es importante que esta puntita vaya debajo de esta otra tapa. Hacemos presión primero acá. Cuando ya hayan sentido que ya se hundió un poco la tapa, nos vamos ahora por la parte de arriba. Vamos a tratar de torcer un poco así la tapa para que entre debajo del asiento. Ya que haya entrado, vamos a hacer también presión. Entró. Después hacemos presión acá abajo. Ya entró. Y por último atornillamos nuestro tornillo con un desarmador de cruz. Y listo. Así nos queda nuestra tapa de servicio instalada en la moto. Amigos, es importante que ustedes conozcan el estado en el que se encuentra su motocicleta. Asimismo, cuando compren una motocicleta, verifiquen, hagan un escaneo, hagan un servicio como ustedes quieran llamarle a la motocicleta para saber con qué averías tiene. Y ya estén pendientes si les llega a fallar. Por ejemplo, si llegan a comprar una motocicleta y la batería ya les presenta un 60% solamente de carga, pues ya saben que más adelante, en corto tiempo, les va a presentar fallos. Y si les presenta un 100% de carga, pues no tienen nada de qué preocuparse. Por eso es importante que aprendan este tipo de mediciones. Muchos se preguntarán qué cosas ocasionan que nuestra batería se descomponga, se descargue, se infle, etc. Busquen entre mi lista de reproducción el video de cuatro formas o cuatro causas del por qué nuestra batería se descompone. Ahí lo explico claramente. En el siguiente video que voy a publicar y que quiero invitarlos a que ustedes estén pendientes, vamos a hablar sobre cómo saber cuando nuestro estator o nuestro regulador de corriente de la XR190 está fallando, lo que provoca que nuestra batería no recargue completamente. ¿Por qué menciono estos dos aparatos en mi motocicleta? El estator es lo que genera la energía con la ayuda del movimiento del motor. El regulador de corriente, como su nombre lo dice, es el que regula la corriente para que no llegue tan fuerte nuestra batería y la llegue a averiar. Estos dos aparatos, el estator y el regulador de corriente, tienen que funcionar en conjunto para poder mantener con vida nuestra batería. Si uno de estos dos falla, nuestra batería se va a empezar a descomponer y va a ocasionar que nos quedemos sin carga. De eso vamos a hablar en el siguiente video para que ustedes sepan distinguir cuál de estos dos aparatos de nuestra moto está fallando, provocando que nuestra batería se esté descargando. Por hoy hasta aquí lo vamos a dejar, espero que les haya servido esta información, que lo lleven a la práctica y si es posible compartan el video para que sigamos creciendo como canal y hagamos videos muchísimo más informativos sobre estas hermosas motocicletas. Me despido de ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.